¿No es normal que en plena pandemia un chofer vendiera material sanitario cuando usted era al máximo responsable? Ya le he dicho, mi ministerio no compró nada a esta empresa ni a esta persona. Pero que lo vendía, que vendía material cuando usted era al ministro de Sanidad. Pues esto usted tendrá que preguntárselo a quién lo autorizó. Y usted pasaba por ahí como destino a Ordangarín. Vale, vale. De acuerdo.